Bien, amable televidente, gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos la mañana de hoy en el sector de Villa Guerrero. A propósito, estamos viendo en pantalla al honorable alcalde municipal y candidato nueva vez a la misma posición por el oficialismo, licenciado Geraldo Alfredo Casanova. En el día de antes de ayer, licenciado, fue dado a conocer la información de que el presidente de la república, a través de su persona, en una reunión en la que usted estuvo en Palacio, pues ordenó el asfaltado de las calles, cuasi de inmediatamente, acá en el sector de Villa Guerrero, e igualmente la carretera principal que conduce desde Alto Mayor hasta San Francisco de Vicentillo. Nos gustaría saber, porque lo vemos acompañado de esta comisión del Ministerio de Obras Públicas, en el día de hoy, queremos que nos avance un poquito. Sí, el ingeniero Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por mandato del excelentísimo señor presidente de la república, Danilo Medina, el lunes pasado a las 11 de la mañana, estaba en su despacho, y le hice la petición del asfaltado de Villa Guerrero y también de algunos caminos vecinales. Llamó inmediatamente a Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, delante de mí, y le dio el mandato que inmediatamente se procediera a los trabajos del asfaltado de Villa Guerrero y de la carretera de Vicentillo. Estamos con el contratista aquí y con el ingeniero que representa al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo. Voy a hacerle pregunta a ellos, que son los que han venido. Bien, nos gustaría saber, ingeniero, su nombre primeramente. César Calcaña. César, cuéntenos, esto ha sido un poquito emocionante para todos nosotros, inclusive para los que nos recibimos acá en el sector de Villa Guerrero, el sector más populoso de aquí y que, como usted ha podido apreciar en la mañana de hoy, en el recorrido que ha estado acompañando el señor alcalde de Casanova, se ha dado cuenta de la dificultad que tienen estas calles. Sí, estamos aquí por instrucciones del licenciado Gonzalo Castillo para evaluar las calles para su pronta, verdad, iniciación y ejecución de la obra. ¿Cuándo se espera que se inicie los trabajos acá? Después de Semana Santa, ahora es imposible, pero después de Semana Santa, por los días de la semana que viene, ya el contratista tiene instrucciones de comenzar. Perfecto, e igual pasará lo mismo con la carretera de Vicentillo o se hará luego? Vamos para allá a evaluar eso ahora, pero esa es la intención, sí. Ingeniero, cuéntanos, estamos re bien en la empresa que usted representa para comenzar el apartado de estas calles. Claro, claro, nada más estamos esperando las instrucciones oficiales ya del ingeniero Calcaño y del ministerio para hacerle traslado a los equipos inmediatos de la semana próxima. ¿Su nombre, por favor? Zúcar, ingeniero Zúcar. Alcalde, ¿qué representa esto para usted y para el Partido de la Liberación Dominicana? Algo que nosotros veníamos luchando desde hace años y tan pronto llegó el presidente de la República, Danilo Medina, estuvimos encima de esto. Hay gente que entiende que es porque ahora hay campaña, ¿no? Nosotros hace tiempo que lo hemos venido anunciando y tú eres testigo de esto. Ahora es que se pudo, ahora es que lo van a hacer, ahora es que lo van a iniciar. De esa misma manera también el camino vecinal de Vicentillo que ahora con el ingeniero Calcaño nos vamos a trasladar allí a ver y a caminar el trayecto que se empieza a empezar también después de Semana Santa a trabajar. El ingeniero pues estará aquí ya después de Semana Santa trabajando en esta área. Bien, muchas gracias. Gracias al licenciado Raldo Alfredo Casanova, al ingeniero Calcaño de Obras Públicas e igualmente al ingeniero contratista que estará responsable del asfaltado de las calles de Villa Guerrero e igualmente de la carretera de San Francisco Vicentillo. Yo soy Jorge Hernández, seguimos con más.